Bueno, muchas gracias por asistir, es un honor y un privilegio que estén acá, nosotros desde la red ISPA estamos cerrando una etapa y presentando los resultados de un proyecto que demandó alrededor de un año, de distintos estudios que avanzaron sobre análisis de distintas dimensiones sobre la productividad. En el marco de eso, en esta jornada, vamos a tener la presentación de tres trabajos específicos que se hicieron desde distintas áreas del sector público, analizando estas cuestiones. En primer lugar, la presentación del evento va a estar a cargo de Fernando Peirano, que es presidente de la agencia IMAX DMAXI y también es presidente del consejo asesor de la red ISPA. Por permitirme participar de esta manera a través de un video, realmente me parece que es una reunión trascendente por lo que se presenta, vincular a la innovación, con la productividad, conocer el impacto social del cambio tecnológico, hacerlo a través de documentos tegrosamente elaborados, producir un libro que va a estar disponible para que la comunidad académica y un poco más, porque lo que están tratando ustedes acá, lo que han podido elaborar, es realmente importante. Desde lo conceptual, ordenando las ideas sobre un tema muchas veces polémico como es la productividad, y desde lo cuantitativo, generando evidencias, de las que destaco en especial este resultado respecto del multiplicador del gasto en ciencia y tecnología y su impacto global sobre el PDI. Son todos ingredientes muy importantes ahora que estamos empezando a recorrer el camino de la implementación de la ley de financiamiento plurianual de la ciencia y la tecnología. Los conceptos nos van a permitir con un legitimidad interno al cumplimiento de la ley, y los números nos van a permitir cuantificar los beneficios de esta decisión que todos los argentinos y argentinas han asumido a partir del trabajo del Congreso, a partir de ser instituciones y tenerlo como una ley que abre las puertas en una nueva política del Estado. Saber que cada punto del PDI que se invierte en ciencia y tecnología, el impacto global, son tres nuevos puntos del PDI, un crecimiento, su cantidad, una multiplicación, desinversión, es muy importante. Saber que esto implica el promedio del impacto que tiene el gasto público es otro aporte muy relevante. Y seguramente va a hacer materia de análisis, de discusión, un ingrediente clave en el año electoral 2023, donde tendríamos que confirmar este rumbo y estos instrumentos. Y saber que este resultado es la expresión de la red INPA, esta confluencia de capacidades que algún momento imaginamos con las capacidades del Ministerio de Ciencia y Tecnología y su dirección nacional de información científica, con las capacidades del área de industria y el centro de flujo para la producción, con las capacidades del Ministerio del Trabajo, con las capacidades del CIEPY, con el apoyo de la agencia, es sumamente importante porque mostramos que se podía trabajar articularmente, que cada una de estas capacidades podían sumar y mucho más se lo hacían en red. Y podemos generar elementos, productos que son realmente relevantes para los desafíos que tenemos que abordar. Así que los felicito, deseo que sea una reunión muy constructiva, que estos resultados se multipliquen en alcance, y en especial reconocer la labor, la rigurosidad, la agenda que han sabido la verdad y llevar adelante. Así que nos estamos viendo, y felicitaciones que tengan una gran jornada en este encuentro sobre innovación y productividad, las diversas miradas y los diversos aportes que hoy se van a compartir. Bueno, Fernando iba a participar inicialmente de manera presencial, pero bueno, por un imprevisto, mandó el video. Continuamos con la presentación del evento, y en este momento le toca a Anaía Amar, ella es funcionaria de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, de CEPAL, y trabaja en temas vinculados al comercio internacional y la integración, con foco en los efectos productivos y distributivos de la inserción externa. Anaí. Hola. Bueno, buenas tardes. Gracias, Fabián. Bueno, muchas gracias por la invitación, y sobre todo, aparte es un placer estar acá con mucha gente querida. Sobre todo, celebramos desde CEPAL esta iniciativa, nos parece sumamente importante, un desafío enorme, se propusieron, porque bueno, como vos dijiste, la productividad puede ser vista desde un montón de dimensiones y enfoques, y hacer dialogar todo eso y articularlo en una publicación, es una tarea grande. Grande. Así que bueno, agradecemos que se hayan enmarcado en eso. Nosotros tuvimos oportunidad de sumarnos a algunos de los encuentros del año pasado, no a todos, lamentablemente, pero realmente fueron muy interesantes, a su vez, pude acceder a algunos de los documentos borradores, y la verdad que son de mucha calidad. Así que agradezco que nos hayan participado como CEPAL, un par de menciones o comentarios. La productividad está en el centro, de las agendas de buena parte de los gobiernos, y de los organismos internacionales, por eso nos parece más que oportuno el trabajo que están haciendo. Por otra parte, hay un esfuerzo grande desde el sector público, desde los distintos ministerios, sabemos que gran parte de las iniciativas que vienen llevando adelante desde este ministerio, desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, desde el Ministerio de Trabajo, tienen el foco puesto en estrategias que busquen incrementar la productividad, y también en todos los esfuerzos que se vienen llevando adelante para ampliar y mejorar la información disponible para poder tener análisis y diagnósticos más precisos. La verdad es que la cobertura del debate fue enorme, yo acá me anoté algunos de los temas que creo que estuvieron abordando, y seguro no están todos, pero las implicancias de lo que es la Cuarta Revolución Industrial, la Industria 4.0, el rol de los actores, el desafío de cómo activar políticas públicas para incrementar la productividad en un contexto en el que hay grandes cambios en términos de la demografía empresaria, y cómo dialogar y vincularse con los distintos tipos de empresas que operan a nivel local e internacional, brechas externas, brechas internas, heterogeneidad estructural, multiplicador, como decía Fernando, multiplicador de la política pública y de los incentivos en ciencia y tecnología, productividad vis-à-vis salarios, productividad vis-à-vis distribución del ingreso, instituciones del mercado de trabajo, y no sé, debe haber algunos otros temas que acá yo no me apunté. Hay una dimensión que creo que no fue abordada intencionalmente, que tiene que ver con la macro, y con el entorno macroeconómico, y cómo el entorno condiciona de alguna forma el crecimiento de la productividad. Creo que fue intencionalmente, en algún momento se menciona que es verdad que hay más volumen o más bibliografía, más referencias, en parte por la falta de información micro, pero un par de menciones respecto del entorno macro, que claramente, como todos sabemos, condiciona el desempeño de la productividad. Bueno, algo que no es nada novedoso para, o sea, digo, condiciona la productividad, y hay algo que está creo en uno de los trabajos, creo que en el de Gonzalo, y el que mencionó Fernando, justamente, el vínculo entre los procesos de crecimiento de demanda agregada y la productividad con un vector que tiene que ver con la inversión, o sea, las condiciones que se tienen que generar de demanda agregada para que haya procesos de inversión y aumente la productividad. Cuando eso se quiebra, o se dificulta, lógicamente, ahí el nexo, o las condiciones para que la productividad crezca se ven más complicadas. Entonces, hay algo que ya todos aquí conocemos, que no es nada novedoso para nosotros, que tiene que ver con la restricción externa que enfrentan nuestras economías, y en particular la economía argentina, y dos elementos para mencionar, si bien no es un fenómeno novedoso, sí hay dos cuestiones, si no más, para mirar más en detalle en el último periodo, en los últimos años, en la última década o dos décadas, que tiene que ver con el acortamiento, o mejor dicho, la aceleración de la aparición de la restricción externa, o sea, tenemos un acortamiento de los periodos de crecimiento, y una frecuencia cada vez mayor de episodios de restricción externa. Esto es una dificultad grande en dos sentidos, por un lado, en la medida que la restricción externa opera, lo que tenemos son caídas, obviamente tenemos los efectos, digamos, de la caída del ciclo, digamos, la expresión de la restricción externa en forma de crisis, y cómo esto le pega a la demanda agregada, y también, pero el problema que tenemos es que con cada crisis a causa de una restricción externa quedamos un par de escaloncitos más atrás en términos productivos y en términos distributivos. Esto afecta la masa salarial y la capacidad de reacción de la demanda agregada. Entonces, el problema que tenemos es que el envión que viene en el momento positivo del ciclo es más débil. sumado a que el acortamiento de los periodos de crecimiento o mejor dicho, los periodos de crecimiento no son lo suficientemente prolongados para gestar procesos de inversión. No son ni del volumen ni acumulativamente se genera el crecimiento de la demanda agregada suficiente como para que esos procesos de inversión se produzcan y por lo tanto haya incrementos de la productividad. Con lo cual, ahí vemos un problema que como digo no es nuevo pero que es un problema existente que se ha complejizado y que consideramos que está bueno tener presente a la hora de analizar también la productividad. Obviamente que esto no anula nada de los debates que estuvieron dándose en el marco de la iniciativa de la red al contrario se complementan y otra cosa es que revaloriza el rol de la política pública porque en contextos cada vez más complejos la política pública se torna obviamente cada vez más crucial. Después una referencia adicional que tiene que ver con algunas tendencias globales de hecho en el documento que están preparando se hace referencia a la gradual desaceleración de la productividad a nivel global y protagonizada justamente por los países más desarrollados ¿no? El G7 si mal no recuerdo estaba planteado entonces este fenómeno que es relativamente conocido se complementa con otro que también es bastante conocido que tiene que ver con la participación asalariada en el ingreso en la economía global y en las economías desarrolladas en particular sabemos sabemos que lo que se produjo por lo menos desde los años 80 para acá además de una desaceleración de la productividad es un desacople entre el crecimiento de la productividad y el crecimiento de los salarios y de la masa salarial real este fenómeno se vincula con procesos de reorganización de la producción a nivel global la formación de las cadenas internacionales de valor o como las queramos denominar digo internacionales porque les decimos globales habitualmente pero no lo son tanto bueno son un poco regionales un poco globales pero en este proceso lo que vimos fue una competencia fuerte de los países por ubicarse en esas cadenas y se generó esta competencia por costos y esta competencia salarial que fue deprimiendo los salarios exacerbado con la irrupción de China en la economía global en la producción y en el comercio internacional con los efectos que ya conocemos en términos distributivos respecto a esta situación bueno quizás una buena noticia sea que los salarios en China vienen creciendo hace rato entonces quizás este factor esté terminando o sea esta tendencia o esté terminando o esté por lo menos en stand-by aparecen otros elementos de los cuales todavía no sabemos bien o sea aparecen otros determinantes otros factores que pareciera que van a empezar a delimitar ciertas cuestiones en relación al vínculo entre los países al vínculo económico entre los países no está tan claro digamos por ejemplo ahora está muy en boga esto de que la geopolítica va a ser un factor más relevante para establecer el vínculo productivo entre los países no está tan claro todavía ni lo estamos viendo aún esto del amiguismo o este friend-shoring pero bueno evidentemente se están generando nuevas reglas que trascienden un poco el tema de la disputa por los salarios no está tan claro cuáles van a ser estas nuevas reglas en el nuevo orden hay un cambio a partir de la guerra de Ucrania en este sentido pero bueno hay firmas que no están dispuestas todavía a moverse de China por ejemplo y por otro lado una política y decisiones de los gobiernos de afianzar muchísimo más las políticas productivas las políticas industriales y tecnológicas con lo cual menos guerra salarial pero sí quizá más que se venga a reforzar la disputa en términos productivos y tecnológicos sin ir más lejos hay documentos públicos de la Unión Europea en los que se plantea esto se plantea sustitución de importaciones quiere decir ya no es más solo China el país que explícitamente plantea la sustitución de importaciones así que está habiendo cambios y todavía no tenemos en claro cuáles van a ser las nuevas reglas pero bueno volviendo al tema de la distribución digamos y el deterioro de la distribución funcional del ingreso hay dos cuestiones una o sea la distribución funcional del ingreso y este deterioro dentro de poco va a salir un documento muy interesante que va a plantear este tema con evidencia fuerte el deterioro en la distribución funcional que se evidencia sobre todo en los países más desarrollados tiene que ver con la inserción y participación en las cadenas internacionales de valor en efecto hay dos cuestiones por un lado la participación del país en las cadenas de valor y cuánto del valor agregado del país se vincula con esas cadenas por un lado y por otro la forma en que los países participan en las cadenas obviamente hay mucho escrito sobre esto pero lo que quiero decir es que lo que muestra la evidencia empírica es que en general es la parte del valor agregado que se remunera en las cadenas de valor lo que tiende a reducir la participación a salarial en el ingreso y los salarios mientras que aquel valor agregado que tiene como destino a los mercados internos se ha visto mucho más contenido de las disminuciones de salarios y de la masa salarial esto pasó en prácticamente todos los países del mundo con muy pocas excepciones una es China y entonces ahí aparece un factor muy relevante que tiene que ver con la institucionalidad laboral este fenómeno ocurrió en casi todos los países del mundo tanto en el norte global como en el sur global pero en los países que tuvieron institucionalidad laboral más fuerte esta caída del salario real y de la masa salarial estuvo más amortiguada me refiero a Europa en el caso del norte global y me refiero a América Latina en el caso del sur global así que ahí me parece que y rescatando uno de los trabajos que creo que se van a presentar hoy la institucionalidad laboral no solo puede aportar a crecer en productividad sino que es sumamente relevante para que cualquier incremento de productividad se exprese en una mejora en la instalación del mercado de trabajo y en los ingresos de los trabajadores una cosita más quizá para cerrar por eso nos parece sumamente importante el aporte que están haciendo estos trabajos los que ya están hechos y los que vendrán a futuro porque claramente hay o sea tenemos por un lado condiciones macro que van a definir las condiciones de posibilidad justamente de que haya aumentos de productividad y por otro lado la necesidad de generar estrategias de política pública que tengan en cuenta un montón de elementos que por ejemplo en el caso del trabajo de los chicos del CEP se hacen un montón de advertencias que son interesantes vinculadas a que hay sectores que deben ser estimulados en su conjunto pero hay también empresas con ciertas características con determinados tipos de proveedores que se orientan a determinados destinos que muestran mejores posibilidades de crecer en productividad y no solo en productividad sino también probablemente en salarios más allá de este desacople que estamos observando y a pesar del cual seguimos creyendo que el canal tiene que ser el aumento de la productividad y tener obviamente una matriz productiva que permita que ese aumento de la productividad se genere siempre decimos entre ellos una matriz más compleja más diversa y más integrada con más vínculos interempresariales e interindustriales así que bueno por nuestra parte agradecer plantear estos interrogantes decirles que vamos a estar en todas las mesas que nos inviten sobre este tema y haciendo todos los aportes que podamos porque para la CEPAL también es un tema central de hecho probablemente sea el tema que estemos trabajando en el próximo boletín de coyuntura laboral para Argentina CEPAL OIT también fue el tema del último estudio de un estudio que salió hace dos o tres meses que sacó OIT para la región muy interesante de productividad quizás salió justo cuando ustedes estaban sacando los documentos por las dudas es una buena referencia así que bueno yo me quedo acá agradezco mucho y bueno espero que sea una buena jornada bueno Anaín muchísimas gracias y efectivamente como mencionabas el tema quizás macro es el más estudiado y es donde se cuenta más información y la intención del estudio puntualmente viene de intentar aprovechar las capacidades individuales de los distintos centros públicos de investigación que conforman la red rispa y que lo que se buscó a partir de esto es generar un aporte constructivo con distintas miradas sobre un mismo tema y a partir de ahí empezamos a desarrollar de manera conjunta distintos estudios que uno de los puntos de partida como mencionaba los encuentros Anaí hace un rato fue una serie de cuatro encuentros por alrededor de un mes que fue en el segundo semestre del año pasado y esos encuentros contó con la participación de más de treinta investigadoras y investigadores de los más diversos sectores académicos de manera de poder exponer distintas visiones que tienen sobre la productividad desde diferentes dimensiones y de esa manera poder construir también un abordaje teórico lo más abarcativo posible más allá de las lecturas más tradicionales de productividad poder ver cómo esto se puede abordar desde distintas dimensiones y cuál es el impacto que tiene también a nivel micro pensando en las necesidades particulares de la política pública que requieren los distintos centros que participan de la red entonces en el marco de esto ahora vamos a presentar tres estudios por una cuestión de espacios primero voy a invitar a Gonzalo Bernat y ahí al Kesselman para para que presenten los trabajos por un lado del Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia Tecnología e Innovación el CIECTI y también el del Centro de Estudios para la Producción el CEP21 que van a presentar dos de los trabajos que van a incluir en el libro que está en edición y que saldrá publicado prontamente y lo vamos a difundir después por las redes si quieren participar un saludo llamado y tostó el CEP21 para la Producción para la Producción Bueno, entonces, ya lo había mencionado, lo presento a Gonzalo Bernat, que es del CIECTI, y va a arrancar el trabajo del multiplicador de la inversión pública en ciencia y técnica de la Argentina. Así que Gonzalo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, medio que me espoileó un poco Fernando los resultados del trabajo, pero bueno, les voy a contar igual cómo se llegó a ese número. Bueno, como saben, hay infinidad de trabajos que han evaluado el impacto de los distintos instrumentos, programas, destinados a impulsar a la ciencia, la tecnología y la innovación en Argentina, arrancando por Chudnovsky, hay infinidad que se han hecho acá en el CIECTI, pero obviamente todos tienen una visión más microeconómica, lo que se busca es ver el impacto puntual de un programa específico, y obviamente aparecía la posibilidad de realizar un estudio de índole macroeconómica, tratando de ver cómo el total de inversión en I más D o en CTI, o en Ciencia y Técnica, vamos a ver, qué hace el sector público, cómo eso impacta a nivel macroeconómico. Más que nada, el trabajo buscaba replicar un paper reciente de Leidy, Mazzucato y otros, que se publicó en el 2019, y ahí, bueno, ahora les voy a contar un poquito a qué resultados llegaron, pero la idea era tratar de estimar ese multiplicador para la función de Ciencia y Tecnología en Argentina, y obviamente tratar de ver si se encontraba un efecto particularmente más fuerte del gasto en Ciencia y Tecnología, o la inversión en Ciencia y Tecnología, respecto de otros componentes del gasto público. Bueno, algo habló de esto Anahí, la idea hoy en boga en términos más teóricos, hablando del multiplicador en general, es que no es válida esa vieja idea que aprendimos, sobre todo en Macro 1, esta idea del efecto crowd and out, no es que el aumento del gasto público genera presiones sobre la tasa de interés, y eso desalienta la inversión, sino que la idea es que puede darse que el aumento del gasto público, al incrementar la demanda agregada, y a reducir la capacidad ociosa de las empresas, actúe como un aliciente para que las empresas inviertan, entonces, si eso se verifica, lo que tenemos ahí es un impacto, en el marco de este seminario, también sobre la productividad, que el aumento del gasto público, de la demanda agregada, pueda, al reducir la capacidad ociosa y alentar la inversión, generar un aumento de la productividad. Así que eso es un poquito el marco teórico que está detrás de este renovado interés en los multiplicadores en general, y en los multiplicadores de la inversión en ciencia y tecnología en particular. Además, la literatura lo que menciona es que probablemente haya un efecto más importante, un multiplicador más fuerte de aquellos instrumentos o políticas, en el que miro, a ver si están viendo lo mismo que estoy diciendo, de aquellas políticas más mission oriented, es decir, más vinculadas a la consecución de ciertos objetivos, y a diferencia de aquellas políticas más globales, del gasto total o del gasto social o del gasto corriente en general. Y esto tiene que ver con que lo que dice la literatura es que aquellas políticas más vinculadas a ciertos objetivos, particularmente los objetivos o los programas que tienen que ver con la CTI, generan una suerte de estímulo o de señal a los inversores que es mucho más fuerte que un mero aumento del gasto, una reducción de los impuestos globales. Bueno, ya haciendo más a lo que hace a la forma de estimar los multiplicadores, ahí claramente aparece el problema de la endogeneidad, y hay básicamente dos grandes formas de resolverlo que marcan los distintos trabajos. Una es trabajar con datos trimestrales, en la medida que se supone que el gasto no puede reaccionar en el mismo trimestre a cambios en el PBI, entonces sería una forma de evitar el problema de la endogeneidad. Y la otra es la de usar ciertos gastos, como puede ser típicamente el de CTI, que no son los usados para estabilizar la economía, entonces no estarían a priori vinculados con lo que pasa con el nivel de actividad. Digo, esto es típico, la variable típica que se usa en los países desarrollados, particularmente en Estados Unidos, es el gasto militar en I más D, como un tipo de gasto que no tiene nada que ver con el ciclo económico. Entonces esas son las dos alternativas que ahora les voy a contar bien cómo tuve que resolver para la estimación de Argentina. Particularmente el modelo para estimar los multiplicadores hoy a nivel internacional son los modelos SBAR, pero bueno, ahora les voy a contar por qué no fue factible de aplicarlo en Argentina. El modelo SBAR fue el que usaron Deley y Mazzucato y otros en ese famoso paper, y de hecho a ellos les dio un multiplicador en torno de nueve para la inversión o el gasto público en CTI, particularmente el gasto militar en I más D, que le daba mucho más alto que el multiplicador global del gasto público en Estados Unidos, que estaba en torno de uno, un poquito menos, y también más alto que el del gasto en capital, el gasto público en capital de Estados Unidos, que le daba algo así como dos o un poquito más de dos. O sea que claramente era muy impactante el resultado de Mazzucato y Deley y otros, y eso fue lo que tenía como meta o como parámetro para seguir. Bueno, como les decía hace unos segunditos, más allá de que el grueso de la literatura va para el lado de los modelos SBAR, yo usé local projections y variables instrumentales, esta era una metodología que había usado el Banco Central en el 2020 para estimar los multiplicadores, no de CTI, pero sí multiplicadores de gasto público, de distintos tipos de gasto público en Argentina. Y los dos motivos por los que no pude usar el SBAR, bueno, primero que los modelos SBAR requieren datos trimestrales con una extensión muy superior a la que podía encontrar en Argentina. Ese famoso trabajo de Deley y Mazzucato tenía datos trimestrales de más de 70 años, e incluso ellos habían usado el mismo modelo, pero para el Reino Unido con datos anuales de 30, 30 y pico de años, y no habían llegado a resultados relevantes, con lo cual su conclusión era que convenía usarlo para datos trimestrales y series muy largas, cosa que en Argentina no iba a poder llegar. Y después hay un tema más técnico, que para estimar los multiplicadores con SBAR se usa el promedio, el cociente entre el gasto y el producto para el periodo que se está estimando, y como en Argentina, como ya se imaginarán, los datos tienen a ser bastante inestables, y los promedios tienen a ser bastante inestables, el resultado con SBAR también iba a generar ruido por ese lado, así que claramente no convenía ir demasiado por el lado SBAR, y quedaba el camino que ya había transitado el Banco Central con éxito, y bueno, y hacia ahí apuntamos los cañones. Bueno, las variables que utilicé son las que tienen ahí, el PBI, que no tiene mucho misterio, los datos salen del INDEC, lo mismo dos variables de control, que es el tipo de cambio real multilateral, y los términos de intercambio, uno sale del Banco Central y el otro del INDEC, sí les quiero contar un poquito cómo construí la variable clave, que es el gasto público en ciencia y técnica, ahí hay una serie del gasto público consolidado, función ciencia y técnica, pero tiene el problema que es anual, ¿se acuerdan que yo les dije hace un ratito? Que conviene que sea trimestral. Entonces ahí lo que hice fue trimestralizar esa serie anual, con unos datos de la Administración Pública Nacional, que tiene formato trimestral, ahí el problema es que me quedan afuera provincias y municipios, pero como el gasto de la nación sobre el total es 90 o más, ahí no había demasiado problema, así que esa fue la alternativa, a veces también las diferencias que hay a la hora de pensar en usar métodos y modelos, tiene que ver con la escasa disponibilidad de datos, y el tema de imas de pública o incluso privada también tuvo esas limitaciones, así que eso hice, agarré el gasto público consolidado, lo trimestralicé con los datos de la Administración Pública Nacional, y después lo deflacté por el IPI del consumo público que publica el INDEC, y ahí construí la serie que, ahora les voy a mostrar los resultados que generó, también calcular el multiplicador para el gasto público total, para el social que no dio nada, por eso no se los voy a mostrar, y para el gasto en capital, pero bueno, ahí era menos compleja el armado de la serie de lo que fue para, particularmente el gasto en ciencia y técnica. Bueno, ahí tienen la estimación del multiplicador del gasto total, del gasto público total para Argentina, lo que muestra es un multiplicador en torno de un y medio, esto quiere decir que por cada punto de aumento del gasto total, el IPI aumenta un punto y medio, hay estimaciones del multiplicador en Argentina para el gasto total, que van, en el caso de Puig y otros autores, están en 0.8, 1 más o menos, y el banco central que le dio bien por arriba, entre 3 y 5, 6, según el tipo de gasto, así que esta estaría ahí en el medio, el resultado es similar, si están las variables de control o no, así que ahí no hay demasiada historia, y ahora viene el gran gráfico que me explico Fernando, que es la estimación particular del multiplicador del gasto en ciencia y técnica, que da en torno de 3, y este resultado es robusto, más allá de si están o no las variables de control, y ahora en un ratito les voy a decir cómo da eso en función o en relación a lo que decía hace un ratito que les dio a Deleidy y Mazzucato. Y antes de pasar a eso, esta es la estimación del gasto en capital, que está en rojo porque solo da significativa la estimación para el segundo trimestre, que da 0.7, igual es un valor muy bajito, al banco central le había dado más alto y le había dado significativo, pero bueno, ahí me parece que tiene que ver con cómo se trabajó la serie en el banco central, y como estas series son nominales y después hay que deflactarlas y demás, probablemente las diferencias vayan por ese lado. Bueno, para no aburrirlos demasiado, dado que era una historia con final cantado, la principal conclusión de este trabajo es que tenemos un multiplicador del gasto en ciencia y tecnología en torno de tres, que es el doble de lo que es el multiplicador del total de gasto público en Argentina, y bueno, y en torno a lo que hace a la discusión de este seminario, uno puede pensar que, digo, la relación entre el gasto en ciencia y tecnología y la productividad, a largo plazo ya está más que probada, hay infinitos papers que lo prueban, digo, este trabajo lo que hace es aportar un poquito de evidencia adicional, en cuanto a que el gasto en ciencia y tecnología también puede ser importante en el corto plazo, en un contexto de estimular el nivel de actividad, y si tenemos en cuenta la teoría del multiplicador rafiano, etc., digo, también está la idea de que apuntalando el crecimiento en el corto plazo, y generando estímulos a las inversiones, también podemos tener un estímulo adicional del gasto en ciencia y tecnología sobre la productividad. Adicionalmente, en un contexto de recorte del gasto público, o de estabilización del gasto público, también acá aparece como una señal de que el gasto en ciencia y tecnología particularmente también tiene, no solo su impacto de largo plazo conocido, sino que también puede tener un impacto más fuerte sobre el corto plazo, entonces sería deseable que en un contexto de restricciones presupuestarias, digo, estos resultados dicen que el gasto en ciencia y tecnología debería estar a salvo, o lo máximo posible a salvo de cualquier recorte de partidos. Y por último, reflexionar un poquito de por qué nos da un resultado de tres, mientras que a Deleidy, Mazzucato y otros le dio ocho o nueve, digo, ahí hay dos cuestiones, una que es más técnica, hay bibliografía que dice que cuando los multiplicadores se estiman en contextos de gastos procíclicos, los resultados tienden a estar subestimados, el periodo de Argentina tiene parte que ver con un gasto que creció todo el tiempo, entonces eso puede hacer que la estimación del multiplicador esté un poquito subestimada. Y la otra cuestión tiene que ver obviamente con los distintos panoramas que tiene el gasto en ciencia y tecnología en Argentina y en Estados Unidos. La NDEI ha mostrado que la mayoría de las empresas no se vinculan ni con universidades privadas, públicas, ni con instituciones etc. y en general, entonces eso obviamente hace que la capacidad de tracción o de impulso que tenga el gasto en ciencia y tecnología en Argentina vaya a ser menor que en Estados Unidos y además creo que también la medida que se usa en Estados Unidos que es el gasto en IMAX de militar particularmente creo que puede ser un poquito más potente que el conjunto del gasto en ciencia y tecnología, digo, así que ahí hay una serie de elementos para tratar de explicar por qué hay tanta diferencia entre el multiplicador en Argentina y en Estados Unidos. Bueno, nada más, gracias. Bueno, muchas gracias Gonzalo. Ahora lo dejo con la presentación de los investigadores del Centro de Estudios para la Producción del CET21 que va a estar a cargo de Igal Kessethman y Facundo Pesci. ¿Cuánto tiempo tenemos, Fabián? ¿20? Bueno, antes que nada muchas gracias por la invitación también muchas gracias por los encuentros sobre productividad que ISPA fue gestionando y construyendo y este trabajo es parte también de esa agenda que empezó a gestionarse ya desde el año pasado y la verdad es que además este trabajo sería imposible sin los lazos institucionales que creó el ISPA porque bueno, parte del trabajo con la NDEI fue parte de eso también así que además quiero agradecer particularmente a Gustavo Arber y a Inés Carugati por facilitarnos el trabajo con la base así que sin ellos hubiera sido imposible el trabajo y además de nosotros dos también Andrés Salles formó parte que también es del equipo del CEP del equipo de Danish Tengard así que también mencionarlo a él que fue parte de la creación de este trabajo bueno, en principio contarles un poco de qué se trata nosotros justamente lo que queríamos era trabajar un tema de alguna manera de un modo novedoso la heterogeneidad estructural un tema por todos y todas nosotros acá muy conocido que no hace falta introducirlo pero todos también vamos a coincidir en que esa heterogeneidad estructural que refiere a diferencia de productividad siempre que lo conversamos estamos asumiendo que estamos hablando sobre la media de los sectores y en realidad por las características de la economía argentina sería bien interesante conocer qué es lo que pasa al interior de esos sectores entonces el trabajo en sí tenía como objetivo abordar una pregunta clásica que es por la heterogeneidad pero hacerlo de un modo innovador o novedoso que es preguntándonos acerca de las diferencias o la heterogeneidad al interior de los sectores y tratar de identificar cuáles son los determinantes o las variables explicativas de esa heterogeneidad y tratar de interrogar qué nos cuenta esa heterogeneidad acerca de los sectores y a partir de eso bueno tanto se desprenden líneas de investigación del mundo académico pero también obviamente líneas de acción desde el mundo desde el punto de vista de la política pública así que con ese objetivo es que abordamos este trabajo sobre la heterogeneidad productiva intrasectorial y para eso obviamente necesitábamos datos a nivel de firma para poder entender qué es lo que pasaba en los sectores y por supuesto para eso la NDEI fue nuestra mejor aliada en este trabajo en cuanto a las investigaciones que existen en toda la cuestión hay tanto investigaciones a nivel internacional que trabajan la cuestión de la heterogeneidad intrasectorial pero sobre todo lo hacen desde el punto de vista de la organización industrial después existen trabajos acá en Argentina que han abordado la cuestión de la heterogeneidad intrasectorial sobre todo desde un punto de vista más bien cualitativo con algunas variables proxy de esa heterogeneidad y después existen algunos trabajos que interrogaron o le hicieron preguntas a la NDEI y que nosotros también hemos aprovechado fundamentalmente uno de esos trabajos que fue creado o sí fue producido en el ámbito del CEP que es el trabajo de Sonsonis, Stuart y Trombeta que utilizaron la NDEI para estudiar la productividad a nivel agregado de la industria este último trabajo que de alguna manera es como el hermano mayor de nuestro propio trabajo básicamente lo que hizo es una a partir de un modelo mental acerca de los determinantes de la productividad agarró la NDEI y armó una regresión y después los resultados de eso lo pueden leer en ese trabajo pero después como la NDEI justamente es una encuesta muy grande tiene alrededor de 300 variables la mayor parte de ellas categóricas una pregunta sería acerca de cuáles son las mejores variables para ajustar ese modelo y explicar la productividad para eso existe una técnica de Machine Learning que es una técnica que se llama regresión-lazo que básicamente con una penalidad que agrega a la regresión permite de alguna manera seleccionar las mejores variables para explicar la variable dependiente bueno a partir de eso estos autores habían concluido que una variable significativa para explicar la productiva tenía que ver con el sector al cual pertenecía esa empresa entonces justamente a partir de eso nosotros lo que hicimos fue decir bueno si tan importante es para explicar la productividad al sector al que pertenece lo que vamos a hacer es usarla pero en lugar de ajustar una regresión-lazo a nivel de la industria manufacturera en su conjunto lo vamos a hacer vamos a ajustar una regresión-lazo para cada uno de los sectores de la industria manufacturera de esa manera vamos a obtener cuáles son los cuáles son las variables que permiten explicar la productividad en cada uno de los sectores ahora vamos a mostrar eso en cuanto a la heterogeneidad y así esta pregunta tenía alguna clase de sentido construyendo a partir de la endale la variable productividad porque no viene así presentada hay que construirla haciendo algunas transformaciones con los atributos de la base básicamente lo que encontramos es que efectivamente los sectores de la industria de manufacturera son muy heterogéneos ahí estamos presentando tres medidas de la heterogeneidad coeficiente de variación el mal sobre la mediana y el mal sobre la media más allá de lo que se puede interpretar de cada una de ellas lo que se ve a simple vista es que existe una importante heterogeneidad en el interior de los sectores y que por lo tanto vale la pena preguntarnos entonces cuáles son los determinantes de la productividad de cada uno de ellos en cuanto a la base voy a ir rápido con esta parte para concentrarnos en los resultados básicamente es una base de 4.000 observaciones donde están 30 sectores representados 16 sectores a dos dígitos hemos hecho una clasificación un poco arbitraria pero no por eso menos útil acerca de si un sector considerarlo trabajo intensivo o capital intensivo según la participación del trabajo en la creación de valor agregado después hemos tenido que perdón que desflactar la base porque es una base que comprende 2014-2016 por lo tanto hubo que regularizar todos esos datos para que sean útiles y crear como les decía anteriormente la variable valor agregado por trabajador para poder calcular la productividad después hubo que hacer una serie de transformaciones adicionales en términos de estandarización y después estas técnicas también requieren que cada una de las empresas tengan registros completos o sea no puede faltar información en ninguna de las variables lo cual implica que hace falta seleccionar previamente algunas variables que no le falta información o que casi no le falta información para que el modelo pueda correr así que hubo que hacer transformaciones también de categóricas a numéricas bueno una serie de transformaciones para que funcione la técnica en sí bueno en cuanto a los resultados para empezar a concentrarnos en eso lo primero que voy a mostrarles es este grafo que básicamente lo que nos muestra vamos a tener acá en verde tenemos cada uno de los sectores de la industria manufacturera a dos dígitos estos sectores son su tamaño refiere al peso en el valor agregado de la industria este gigante de acá es la industria manufacturera es alimentos y bebidas por ejemplo y lo que estamos viendo es que cada una de las una especie de ramillete que aparece acá una especie de ramo que aparece alrededor de los sectores son variables que aparecieron como significativas para explicar la productividad solo en ese sector también es decir el modelo seleccionó que para alimentos y bebidas solo estas variables son importantes pero no son importantes para ningún otro sector y al mismo tiempo tenemos hacia el centro en violeta clarito después en violeta más oscuro y finalmente en rojo el nivel de que esas variables son compartidas por los demás sectores por lo que este primer resultado que obtuvimos lo primero que nos dice es que la heterogeneidad estructural que conocemos entre sectores también se manifiesta en cuanto a los determinantes de la productividad es decir hay variables que permiten explicar la productividad en un sector y no son significativas para explicarlo en otro a partir de esto nosotros hemos hecho otro trabajo que lo presentamos en unas jornadas hace dos semanas en la facultad de económicas sobre específicamente la heterogeneidad estructural porque si bien ahora nos interesa en este trabajo la heterogeneidad al interior de los sectores esto nos dio pie también para hablar de heterogeneidad entre sectores cosa que no esperábamos encontrar por lo menos no en este nivel a priori de todos estos sectores por distintos motivos hemos decidido finalmente focalizarnos en seis de ellos finalmente porque las técnicas que utilizamos a partir de este primer resultado no aplicaban a todos entonces esas técnicas fueron reducidas a seis sectores que son los que presentamos en el trabajo hoy acá les vamos a contar de uno de ellos porque sería imposible contarles de todo bueno estos son los de alguna manera el grafo de esos seis sectores donde se ve cuánto comparten en estos sectores entre sí más en el centro más en el miguelito más oscuro y qué variables le pertenecen únicamente a algunos de ellos muy bien llegado a este punto nosotros entonces lo que tenemos es una cantidad de variables que son significativas para los sectores y lo que tenés y lo que necesitábamos entonces era analizarlos que a los otros nos interesaba y poder identificar qué caracterizaba a las empresas más productivas de las menos productivas de cada uno de esos sectores que en definitiva es la heterogeneidad que previamente les mencionaba para eso utilizamos dos técnicas que por suerte fueron coherentes y convergentes en los resultados porque si no habíamos tenido un problema de que elegir pero tuvimos la suerte de que convergían en los resultados básicamente unas regresiones cuantíricas que es una regresión como tradicionalmente la conocemos simplemente que en vez de correr sobre la media de la distribución lo hace es una regresión cuantírica condicional es decir que nos permite explicar las características o cómo impactan cada uno de los betas o de los regresores sobre una determinada parte de la distribución y por otro de las regresiones logit que quizás son menos conocidas es una regresión que utilizando las mismas variables que habían sido previamente seleccionadas por lazo lo que nos dicen es la probabilidad de pertenencia de esa firma a alguno de estos dos grupos ¿está bien? eso es básicamente lo que hace ambas toman los mismos regresores pero nos dan información distinta muy bien ¿cuál es el resultado para el sector alimentos entonces? lo primero que vemos es que finalmente estuvimos trabajando el modelo nos seleccionó 34 variables 229 observaciones y un R cuadrado global de 0.40 y para cada uno de los cuantiles también tuvimos un R cuadrado bastante aceptable y lo que se ve en el modelo Logit el resultado es que esta regresión nos permite clasificar correctamente estas empresas entre las supraproductivas le decíamos nosotros y las homogéneas o sea el resto lo hacía con bastante éxito alrededor del 80% de los casos lo cual el modelo es bastante bueno dado que permite clasificar correctamente a partir de este modelo en esa cantidad de oportunidades a partir de eso obtuvimos esto que obviamente no se lo vamos a contar punto por punto vamos a ver los resultados pero básicamente lo que nos muestra es lo siguiente tenemos para las mismas variables tenemos para cada uno de los cuantiles que han sido analizados cuáles son las significatividades y con qué signo y de este lado tenemos cuáles son los coeficientes de las regresiones de la regresión Logit entonces de esta manera tenemos una cantidad de variables que han sido seleccionadas de una forma automática a partir de un primer modelo y que luego fueron introducidas como insumo para estos dos modelos que estamos trabajando por último mencionar que las variables fueron de alguna manera agregadas o agrupadas en términos de estrategia estructura de personal ingresos y egresos innovación y otros con el fin de ayudar un poco a la interpretación bueno esto también da un poco de tira para cortarse podrían ser otras cosas más automáticas pero bueno hasta por ahora hasta ahí llegamos y bueno finalmente lo que nos interesa es qué resultados podemos contar a partir de de estos análisis que es quizás lo más técnicamente lo anterior lo más rico pero obviamente en términos económicos lo más rico lo vamos a encontrar ahora estas acciones las repetimos para cada uno de los sectores y el trabajo completo tiene el análisis de cada uno de los sectores bueno qué conclusiones estuvimos arribando entonces bueno en primer lugar lo que se ve es la importancia para el sector alimentos lo que podríamos llamar una especie de ecosistema dado que las variables que han sido seleccionadas vinculadas a las asesorías o a las vinculaciones han sido significativas y con signo positivo para las empresas más productivas y significativas pero con signo negativo para las menos productivas o sea que quienes se han vinculado han tenido un efecto positivo sobre la productividad mientras que quienes no lo hicieron obtuvieron lo contrario quiero de vuelta poner un poco el énfasis en la cuestión de que estas variables o estos grupos de variables que estamos mencionando no fueron idénticos ni con idénticos resultados no aparecieron en todos los sectores ¿está bien? o sea eso es un poco para destacar para no perdernos eso eso de vista porque quizás nos puede parecer obvio que no sé una empresa que se vincula y que tiene un gran ecosistema alrededor sea más productiva pero lo que yo o lo que queremos mostrar es que el trabajo no nos mostró que eso sea significativo para todos los sectores si lo es en este caso de alimentos y bebidas muy bien en segundo lugar también mencionar lo que hace a la cuestión de la calificación de los empleados lo que hace justamente la estructura del personal bueno encontramos un efecto positivo y significativo en las empresas de mayor productividad mientras que un efecto y que es importante que hemos encontrado un efecto marginal y creciente a lo largo de todos los cuantiles es decir que no solamente quizás sea medio evidente que una empresa con trabajadores y trabajadoras más calificados tenga mejor productividad pero lo que se muestra es que a lo largo de los distintos cuantiles ese efecto es superior y que eso también explica las diferencias entre ellos algo muy interesante que ha surgido también tiene que ver con la infraestructura tecnológica y que esto también lo ha confirmado el otro tipo de regresión la Logit que es que justamente la infraestructura tecnológica de las empresas que cuentan con pocas computadoras que es una de las variables que ha seleccionado la LASO originalmente pocas computadoras están asociadas a poca productividad es un sector muy heterogéneo porque de hecho si volvemos al punto original yo les marcaba que si vuelvo para atrás un cachito les marcaba acá que el sector de alimentos y bebidas fue por la clasificación que hicimos fue constituido como un sector que es mano de obra intensivo y en realidad la lógica que uno tiene es que en realidad debía ser un sector capital intensivo por su capacidad exportadora etcétera pero bueno lo que pasa es que es un sector tan heterogéneo que uno encuentra justamente eso que cuando uno mira la relación entre el trabajo y el valor agregado en realidad es un sector mano de obra intensivo bueno esto entonces es muy importante que lo que vemos es que efectivamente la cantidad de computadoras como proxy de su tecnificación es significativo para distinguir entre las empresas más productivas y las menos productivas también algo para mencionar que dado la disponibilidad de datos siempre es importante tener en cuenta que en el sector agrupa una multiplicidad de compañías que al mismo tiempo tienen una diversidad de productos y acceso a mercados entonces eso también marca hacia hacia qué segmento si la empresa es más productiva o no de acuerdo también a cuál es el desarrollo de los productos que tienen entonces es importante analizarlo a nivel de firma digamos o a nivel más agregado si tenemos en algún momento la posibilidad de saber la diversidad de productos que cada firma eso se podría ampliar pero digamos como dato también relevante que también parecía obvio pero no apareció como mencionaba Egal en el resto de los sectores es el acceso a mercados tanto a clientes y proveedores en donde se observa que obviamente las empresas con mayor productividad tienen acceso a mercados más competitivos como son los de Estados Unidos y Canadá en el caso de alimentos y después digamos algo que también nos llamó mucho la atención es que dentro de las empresas de menor productividad aquellas que tengan la capacidad de importar directamente insumos tenían un desempeño mayor en la productividad lo que habla también un poco de la capacidad de gestión de alguna manera intrafirma para para ganar digamos en minimizar los precios o los costos digamos de la producción digamos bueno se observa también una relación en I más D mayor digamos o sea aquellas empresas que tienen mayor intensidad de innovación llamamos que es la relación entre el gasto de innovación sobre el gasto total también tenían un desempeño y no aparecía esto en las empresas de menor productividad porque también es importante a la hora de analizar el cuantil que el signo digamos de esa regresión o sea se engloba dentro de ese cuantil entonces si una empresa que pertenece al cuantil 10 o sea dentro del 10% de las empresas menos productivas y tiene algún desempeño digamos sobre alguna variable sobre ese cuantil y no salió significativo lo que quiere decir es que digamos esa esa variable no juega para para esos cuantiles no hay y más de o es no es significativo cuando si lo es para las para las de mayor nivel de productividad otra cosa interesante es el nivel digamos las actividades vinculadas a la sustentabilidad ambiental en donde lo que se observa es que aquellas empresas que realizan innovas o sea acciones de sustentabilidad tienen un diferencial de productividad negativo es decir no les estaría aportando valor realizar esas acciones si aumentando sus costos y luego también se observa digamos diferencias entre las empresas más nuevas y las empresas ya más instaladas las empresas más nuevas ya sean de productividad digamos dentro del segmento de productividad más alta o entre las de productividad más baja tienen un diferencial de productividad menor digamos tiene que ver con el acceso a los mercados y bueno ir ganando market share y demás para cerrar para cerrar Fabián simplemente mencionar que entonces este ejercicio lo hemos repetido en seis sectores más en cinco sectores más que eso está en el trabajo completo y en todo caso como conclusión general dejar que tanto la pregunta no solo es pertinente sino que además es relevante y que las respuestas que se consiguen nos permiten encontrar creo yo nuevas líneas de trabajo que ojalá podamos explorar en un futuro porque la verdad es que nos ha abierto un mundo que es el de la información a nivel de firma que permite sacar conclusiones que antes no estaban disponibles o no se conocían y entonces abre también nuevas áreas de estudio que esperamos explorar en un futuro así que gracias por la invitación Bueno muchas gracias ahora vamos a continuar con el trabajo de la subsecretaría de planificación estudios y estadística del ministerio de trabajo empleo y seguridad social para el trabajo van a exponer Enzo Vénez Laura Perelman y Silvana Gurrero Gracias Hola a todos Hola a todos y todas vamos a presentar un trabajo en el cual vamos a introducir como por ahí novedad en las presentaciones que se está haciendo son las instituciones laborales justamente bueno en la primera presentación se habló de la importancia que tienen las instituciones laborales sobre todo al momento de esta discusión en qué medida participan o no los trabajadores en las ganancias de la productividad o cómo los afecta digamos los ciclos económicos la inserción en el mercado mundial entonces es un tema digamos que a veces digamos se ha concentrado el tema de las instituciones laborales ha estado más bien rezagado respecto a otros estudios sobre los determinantes o la relación con la productividad de otras dimensiones que han tenido como más desarrollo pero por el otro lado cuando se ha tomado este tema también se ha centrado mucho en la digamos las instituciones laborales y la determinación sobre los salarios particularmente nosotros que vamos a abordar el tema de la negociación colectiva específicamente en relación a las instituciones laborales los estudios se han fundamentalmente centrado en la estructura de la negociación colectiva con esto queremos decir el mayor o menor nivel de centralidad o coordinación que tiene la negociación salarial respecto a la dinámica económica temas de inflación distribución de ingresos diferenciales salariales en cambio otro aspecto de la negociación colectiva que está muy vinculado con el tema o la problemática de la productividad son los contenidos digamos organizacionales de regulación del tiempo de trabajo de las formas de organización del empleo de las formas de capacitación de la definición de las calificaciones y categorías laborales digo todo un conjunto de aspectos que son parte central de la negociación colectiva y que en general han sido bastante menos abordado inclusive que este otro aspecto que les mencionaba del aspecto salarial ¿no? Entonces ¿por qué sucede esto digamos en gran medida por una seria dificultad de poder modelizar estos aspectos y compararlo inclusive entre países ni que hablar ¿no? porque tienen distintas institucionalidades de la negociación colectiva que varían mucho por eso me voy a detener muy brevemente a explicar un poco cómo es la estructura la característica particular que tiene la negociación colectiva y voy a dar algunos ítems digamos como para que ustedes lo tomen como digamos ejes que van a estar después muy desarrollados o más bien desarrollados en la presentación que va a hacer Enzo pero dárnosle un poco unas luces para que digamos darle una inteligibilidad mayor a los resultados que vamos a presentar En este sentido quiero decir que realmente fue un esfuerzo de metodológico y de innovación para nosotros un gran desafío abordar este tema porque francamente no existen bases o datos organizados que permitan abordar esta problemática con lo cual digamos tuvimos un esfuerzo tanto conceptual como metodológico importante que es digamos lo que vamos a presentar pero por el otro lado esto implica que para nosotros es muy importante presentar estos resultados y recibir tal vez algunos comentarios observaciones porque realmente no hay antecedentes de este tipo de trabajo justamente porque bueno en general cuando uno habla de instituciones de la negociación colectiva a nivel más de estas cláusulas organizacionales o de régimen laboral suelen ser estudios de caso y no digamos que podamos ver sectorialmente o a nivel del tipo de empresa digamos y de la productividad justamente de las características de la productividad que tienen las empresas entonces digamos para eso tuvimos que recurrir a digamos tenemos los datos de la NDEI pero fue todo un esfuerzo de relacionar los datos que nosotros contamos que son múltiples como ya se presentó acá también digamos y que presenta esta heterogeneidad con datos sobre negociación colectiva que fue toda una construcción bastante trabajosa y que se va a explicar bien en el desarrollo entonces simplemente plantear algunos problemas básicos que se plantean cuando uno analiza la negociación colectiva y las características particulares de la Argentina que es la estructura de la negociación colectiva nosotros como ya presentaron los compañeros la característica de la heterogeneidad intersectorial de la industria nosotros vamos a centrarnos en la negociación en la industria es muy alta y la estructura de la negociación colectiva en la Argentina se caracteriza por un alto nivel de centralidad o sea por convenios colectivos de actividad que reúnan al conjunto de las actividades como bien implica digamos el nivel de centralidad de la negociación colectiva por otro lado tenemos una negociación colectiva una estructura de la negociación colectiva que implica que estos niveles estos convenios de actividad pueden ser desarrollados en negociaciones a nivel de la empresa en tanto y en cuanto no perforen estos niveles digamos de protección o de regulación que establecen los convenios de actividad por otro lado otro aspecto fundamental que hay que tener en cuenta es la organización sindical en los lugares de trabajo o sea esto que llamamos bueno los delegados base digamos que en este momento tenemos bueno bastante discusión sobre estos temas que implica que también hay una fuerza y una relación de negociación constante en las empresas que implican digamos muchas veces el desarrollo de muchas cuestiones que no están formalizadas en una negociación colectiva y que se avanzan a nivel de la sin necesariamente formalizarse en un registro en el Ministerio de Trabajo por lo cual hay mucho digamos del tema institucional y de negociación que nosotros no lo podemos saber tampoco ni recolectar como problemas digamos a tomar en cuenta por otro a dónde vamos a dónde apunta también nuestro trabajo es a discutir algunas cuestiones que tienen que ver con algunas visiones que bueno esto lo desarrollamos más en el trabajo que hablan de un estancamiento o una desactualización muy profunda de la negociación colectiva en la Argentina respecto a los grandes cambios que se han producido a nivel organizacional y productivo esto es una discusión que vamos a dar y por el otro lado algo que queda pendiente para desarrollar más adelante es efectivamente cuál es el rol de la negociación colectiva o qué rol está teniendo en la distribución de las ganancias de productividad simplemente para último ya te digo le dije que iba a ser muy breve es que de alguna manera esta visión muchas veces de que está desactualizado la negociación colectiva tiene que ver con otro instituto muy importante digo porque estamos abordando el tema institucional y por eso caracterizarlo es la ultraactividad o sea nosotros tenemos convenios colectivos que no caen simplemente porque tengan una fecha de vencimiento sino que para que caigan tienen que ser tiene que haber un nuevo acuerdo entre partes con lo cual la negociación colectiva en la Argentina es muy potente y muy importante y como vamos a ver muy dinámica muchas gracias por la presentación Laura muy buenos días y muy buenas tardes para todos y todas vamos entonces si les parece con los objetivos y la fundamentación del trabajo que presenta el Ministerio de Trabajo bueno básicamente los objetivos del trabajo son en primer lugar digamos presentar la temática entre productividad laboral instituciones laborales una temática no siempre tan trabajada especialmente con poniendo hincapié en el contenido y el rol de la negociación colectiva y dentro de esta temática básicamente nos proponemos dos objetivos puntuales en primer lugar hacer algo que no suele aparecer comúnmente en la literatura que es medir el grado de centralidad que tiene en el contenido de los convenios colectivos en la temática de la productividad es decir básicamente mirar cláusulas con potencial impacto en la productividad en los convenios colectivos eso por un lado y por el otro lado observar si ese nivel de centralidad que tiene o no las cuestiones de productividad dentro de los convenios colectivos están vinculados con el comportamiento productivo es decir básicamente lo que quiere hacer este trabajo es armar un puente entre productividad e instituciones laborales respecto de la fundamentación básicamente justificamos esta motivación de armar este puente entre productividad e instituciones laborales a partir de tres motivos primero es discutir a partir del aporte de evidencia empírica con aquellos supuestos que suponen que básicamente la dinámica propia de las instituciones laborales supone un obstáculo por el aumento de los niveles de productividad en segundo lugar básicamente lo que buscamos es contribuir con el debate sobre la productividad que usualmente suele estar centrado más en variables macro y no tanto en un aspecto que nosotros consideramos que es importante como es el contenido de la negociación colectiva y finalmente lo que queremos hacer es ampliar la disponibilidad de información estadística que vincula justamente el comportamiento productivo con las relaciones laborales en cuanto a la metodología básicamente lo que nosotros proponemos es un análisis descriptivo que básicamente está basado en el diseño de una metodología digamos innovadora que básicamente construye nuevas fuentes nuevas formas de medición a partir de triangulación de tres fuentes estadísticas ahí están la primera tarea de esta estrategia metodológica primero es construir una base de datos que tiene tres fuentes una ya la mencionaron que es la NDEI la otra es SIPA y la otra es el digamos es el buscador de convenios colectivos digamos que proporciona el Ministerio de Trabajo NDEI SIPA y convenios colectivos a partir de eso construimos una base de datos que triangula la información proveniente de esas tres fuentes y básicamente esa información que nosotros cruzamos la utilizamos como insumo para dos herramientas de medición que construimos especialmente para este trabajo la primera es lo que nosotros denominamos como el índice de centralidad que básicamente lo que hace es medir ubicar ordenar clasificar a los convenios colectivos aplicados por las empresas industriales en función de la cantidad de cláusulas vinculadas a la productividad ordenamos espacialmente a los 140 convenios colectivos de actividad principal en términos de si discuten más o menos la temática de la productividad y en segundo lugar lo que armamos es un indicador un indicador creado por Gerardo y David y Tragenberg que básicamente ordena a las empresas del NDEI según los niveles de productividad laboral definida como valor agredado por ocupado y ahí tenemos básicamente las dos herramientas de medición las cuales después intentamos cruzar y ver los resultados que obtenemos bueno para medir los niveles de productividad de las empresas básicamente armamos una muestra de 1055 empresas del NDEI que son justamente las que participan tanto del NDEI 1 como del NDEI 2 y que tienen si bien no son totalmente representativas del sector industrial al menos representan un 25,5% del PEBI industrial en la Argentina y del 4,5% del PEBI total del sector industrial no, perdón del PEBI total y después para estimar el grado de centralidad que tiene la discusión de la productividad en convenios colectivos básicamente relevamos 140 convenios colectivos de actividad de un pool de 250 convenios colectivos que aplican las empresas del NDEI estas 140 son las que refieren la actividad principal de esas empresas bueno vamos directamente a los resultados ya que tenemos poco tiempo básicamente la evidencia que el documento aporta se dirige a poner en discusión esta idea de que la negociación colectiva como institución laboral supone un impedimento un obstáculo para los aumentos de nivel de productividad en primer lugar porque lo que vemos es que dado el carácter centralizado de la negociación colectiva y el predominio de un único convenio colectivo por sector básicamente lo que vemos es que empresas tanto de altísima productividad como de baja productividad aplican básicamente el mismo convenio entonces es muy difícil establecer una asociación negativa entre convenio colectivo y productividad es prácticamente imposible en la Argentina hacer eso porque tenés heterogeneidad productiva dentro de cada sector y vas a tener una dificultad muy alta para tratar de decir que el convenio es el responsable del comportamiento productivo que explique ese comportamiento en segundo lugar lo que notamos lo que describimos en este trabajo es la notable plasticidad que tienen los convenios colectivos para adaptar las relaciones laborales a los nuevos desafíos de la productividad de la innovación del cambio tecnológico lo que vemos patente y muy claramente en términos de que la negociación colectiva en la Argentina le da a las empresas un montón de momentos niveles temporalidades diferentes para poder incorporar esas cláusulas de productividad cosa que efectivamente vemos y ahora vamos a mencionar brevemente y finalmente lo que vemos es una elevada frecuencia de varias de las cláusulas de productividad digamos asociadas a la productividad por la literatura que demuestran digamos que la centralidad que alcanza la productividad en el contenido de los convenios colectivos es notablemente alto en algunos casos en otros casos no pero demuestra que la productividad es un tema que se discute en los convenios y que se amplía y que se incorpora y que se modifica respecto del primer punto de la aplicación de los mismos convenios en sectores con heterogeneidad productiva bueno esto tomamos el caso de metalúrgicos y el caso de las empresas que aplican el convenio 260-75 que es el del sector metalúrgico para mostrar claramente esto digamos tenemos que digamos en el caso de las firmas del convenio metalúrgico la heterogeneidad es uniforme tenemos casi la misma cantidad porcentual de empresas de alta y baja productividad lo que lo hace un contexto perfecto para demostrar justamente este punto digamos que es prácticamente imposible asociar negativamente los convenios colectivos con el decrecimiento de la productividad con la imposibilidad del aumento de la productividad en segundo lugar bueno la plasticidad ¿a qué nos refirimos con la plasticidad? la posibilidad que le da esta institución a las empresas para incorporar para modificar para incorporar nuevas cláusulas de productividad ¿no? vemos que de los 140 convenios colectivos de actividad que aplican las empresas industriales de Lenday más del 60% incorporó una o más cláusulas con posterioridad al establecimiento del acuerdo inicial digamos del convenio inicial si esto lo vemos en términos ah bueno acá tenemos rápidamente ¿no? estos son todos los caminos por los cuales esas esas modificaciones o incorporaciones o también ampliaciones de cláusulas de productividad tienen lugar ¿no? que va del texto original que puede ser el convenio de actividad un convenio de empresa o lo que fuere a un acuerdo de actividad un acuerdo de empresa e incluso todo esto que mencionaba Laura que tiene que ver con acuerdos legales digamos legítimos porque están llevados adelante por actores que son que son parte de la representación sindical y de la empresaria pero que no son homologados que no conocemos nosotros que no llegan al ministerio ¿no? que la autoridad laboral no conoce como son las actas de acuerdo o acuerdos unilaterales ¿no? pero lo cierto es que a esto le llamamos nosotros ampliación de centralidad este proceso de ampliación de centralidad que demuestra que es un error pensar mirar el convenio del 75 porque ¿cuál es el error de mirar el convenio del 75? te estás perdiendo un proceso larguísimo profundo dinámico de modificaciones y agregaciones y ampliaciones que tienen lugar posteriormente ¿no? y por eso es muy importante mirar las modificaciones con posterioridad a estos acuerdos ¿no? de hecho si hablamos de la ronda de la década del 70 la ronda del 75 tan criticada como la ronda de convenios que son anticuados que quedaron obsoletos en el tiempo lo que vemos es que justamente de esos convenios el 66 como a 7% dos de tres convenios firmados en la ronda del 75 fueron modificados dos o más veces en términos solamente de cláusulas de productividad ni siquiera es que estamos viendo qué sé yo cuidados ¿no? o género estamos viendo solamente productividad con lo cual la idea de que hay una desactualización de su contenido no salarial es discutible por lo menos ¿no? bueno no puedo dejar saltarme este perdón acá lo que vemos es justamente un caso recién mostramos las vías de ampliación de centralidad ¿no? este es un caso particular que muestra básicamente ¿no? la vía peculiar que siguen las empresas de gran productividad de digamos que son grandes que tienen mucho empleo y que están que tienen un convenio de actividad de baja centralidad ¿no? ¿qué hacen esas empresas? básicamente mediante acuerdos por empresa aumentan escalan en el nivel de centralidad de la discusión de la productividad ¿no? es decir no no discuten el convenio de actividad sino que directamente como una estrategia particular de esa empresa mediante acuerdos por empresa aumentan escalan en la discusión de la productividad particularmente ¿no? y eso justamente son los puntitos rojos señalados subrayados en color amarillo está el caso de metalúrgicos que vemos justamente ese proceso de cómo las las grandes empresas se escapan ¿no? se arman su propio su propia normativa respecto a la regulación de la productividad dentro de los establecimientos bueno y finalmente y termino con esto Laura para sí sí y finalmente lo que vemos acá en este cuadro son los las frecuencias de estas 16 cláusulas de productividad que componen el índice de centralidad y lo que vemos justamente es que hay una larga serie de cláusulas que tienen que han penetrado que están muy extendidas en estos convenios ¿no? con lo cual la idea de que no se discute productividad en convenios colectivos también es discutible ¿no? bueno y para cerrar entonces finalmente líneas de trabajo futuro que nos quedan pendientes en primer lugar básicamente lo que nos proponemos nosotros es evaluar la incorporación de evaluar en qué casos la incorporación de cláusulas de productividad supone en forma equitativa y en forma paralela una lógica de protección de condiciones de trabajo porque justamente lo que hemos visto en algunos casos como en el caso de textiles es que hay un aumento de la discusión de la productividad sin necesariamente una preocupación respecto de las condiciones de trabajo y en segundo lugar y para terminar lo que queremos es completar el mapa de la ampliación de centralidad justamente digamos incorporando no solo los acuerdos homologados sino también los no homologados que es justamente un trabajo que está haciendo Héctor Palomino con encuestas a empresas relevantes de los sectores muchas gracias bueno muchas gracias ahora vamos a continuar con una serie de comentarios sobre los distintos trabajos estos comentarios van a estar a cargo de dos personas una es Marta Novik que fue subsecretaria en el Ministerio de Trabajo y actualmente es investigadora del CONICET y miembro del Consejo Asesor de la Red Dispa y también Enrique Hurtado que es el director del CEI de Cancillería y también es un centro integrante de la Red Dispa así que bueno de la Red Dispa de la Red Dispa Bueno, ahora sí le damos la palabra a Marta Novic para que inicie con los comentarios del trabajo del estudio Bueno, en primer lugar, hola a todos y a todas y la verdad que es un placer estar aquí al SIECTI que conocí de chiquito y a muchos de acá que también los conozco de chiquitos así que voy a hablar desde la desde la señorita o de la antigüedad yo no sabía si por un lado se agradecer que me hayan invitado o si les tengo que que hacer una presentación de un recurso de amparo porque de los tres trabajos dos con fórmulas y algoritmos constituyen algo muy alejado a mi real saber y entender es decir que ya tuve la explicación primero y entonces ahora ya los entendí un poco más también es importante decir que de cada uno aprendí algo y tienen conclusiones muy interesantes y me parece que constituyen un aporte muy importante a este debate de la productividad pero voy a hacer una queja en este lugar los estudios salvo el de Gonzalo se basaron en la NDAI en la NDAI 1 y en la NDAI 2 proyectos que se discontinuó y que personalmente me parece que es una regresión o una vuelta atrás de lo que fue una política interministerial una política que además incluso empezó con el kirchnerismo y siguió con el macrismo y se discontinua ahora y que me da mucha lástima ese cambio porque la verdad que era el producto ideal para ser un producto lispa porque de hecho están dos de las instituciones o de los centros que empezaron a crearla así que creo que se va a perder mucho pero bueno ya está pero tenía que hacer esa queja perdonen porque me pareció yo me enteré tarde y me pareció un crimen pero bueno ya está a ver el trabajo que presentaron en segundo término que es Efan Pes y Sales creo que aportan a una mirada de la construcción de la productividad muy interesante en el marco de la tradicional heterogeneidad estructural de la Argentina y permiten analizar y esto me parece el punto las principales dimensiones que determinan la productividad en cada sector y me parece un tema fundamental sobre todo porque nosotros tenemos los sectores son diferentes entre sí y al interior de los sectores tienen una fuerte diferencia entre productos nivel tecnológico y complejidad industrial a ver como el lector es un interventor yo me permití sacar o extraer algunos temas que me parecen particularmente interesantes para mí desde la sociología vamos a aclarar por un lado el tema de salarios y exportación a ver ahí hay un trabajo que los que ustedes están como un viejo trabajo de Gustavo Lugones en una de las ENIT a partir de las ENIT que hacía el INDEC que y que determinaba que las empresas que exportaban tenían no solo mejores salarios sino que soportaban mejor las crisis un estudio de Anaí y y Lucía que están por ahí atrás y que no pensé que iban a estar acá ojo este marcaron haciendo un estudio en el 2008 que las empresas exportadoras de alguna forma sacando todas las variables de tamaño etcétera etcétera este es que presentan una mayor sensibilidad a la crisis internacional a ver acá podemos pensar si es el tipo de crisis digo si la variable está en el tipo de crisis o este o en el en el empleo y y lo que pasó digo no no está muy muy claro ¿no? este como toda relación entre dos componentes digo salarios y exportación cuando es un fenómeno multidimensional uno en muchas cosas se puede preguntar ¿cuál es el primero el huevo o la gallina? porque creo que ustedes lo mencionaron en la exposición una empresa que exporta naturalmente tiene que tener mayores calificaciones y demás porque la competencia de exportación es mucho más más grande que si se trabaja solo para el mercado interno y digamos que se inicia en la jerga como retener talentos digamos un poco ¿no? porque también es cierto que no se puede competir en el mercado internacional con productividades bajas este salvo un producto que sea muy altamente innovador o este o inexistente a ver me parece que la presencia multinacionales es un factor importante porque de alguna forma los estándares están fijados por las casas matrices y bajan muy fuertemente a a las empresas por ejemplo yo estoy haciendo esto que vengo corriendo de eso que es un estudio sobre obstáculos de ingreso de las mujeres en en algunos sectores y en minería donde hay un peso muy fuerte de multinacionales me dicen bueno pero la el ingreso de las mujeres o la participación de las mujeres en la producción no es solo un tema de equidad sino que cotiza en bolsa ¿por qué? porque hay como determinados estándares o variables que están cotizando en bolsa entonces a mí lo que me parecería interesante de de seguir esta investigación es analizar la gestión interna de las empresas ¿no? porque la lógica de la gestión de las firmas se nos escapa y personalmente creo que hay un peso importante ¿no? en esto o sea como justamente como gestiona la innovación como gestiona el talento y la innovación en términos que no es solo tecnología ¿no? como se gestiona el aprendizaje al interior de las empresas etcétera el trabajo de Gonzalo sobre el rol de gasto en ciencia y tecnología que me aclaró muchísimo la exposición porque con tantos números ¿no? se puede este me parece voy a también a bajar un poco el nivel que es yo creo que todos acá por lo menos creemos o estamos convencidos que la inversión en ciencia y tecnología claramente tiene que ver con el PBI con mayor probabilidad etcétera ahora ¿a través de qué canales? y voy a hacer maldita 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 en el gasto de ciencia y tecnología ¿no? ¿cuánto es el porcentaje que se lleva el CONICET? y podemos decir y perdón he hecho toda mi carrera en el CONICET podemos decir ¿es esto lo que aumenta realmente el PBI? o ¿cuáles son los otros canales? me parece que esta es la pregunta que a mí me formuló tu trabajo me pareció interesante que se pueda cuantificar digamos de verdad pero ¿cuáles son los canales reales? porque tenemos una serie de evaluaciones creo que vos lo mencionaste de algunos de los estudios micros sobre los distintos programas ciencia y tecnología que siempre dan bien ¿no? o sea las empresas que reciben más FONTAR tienen mejor pero ¿cuáles son los canales reales de esto? y por supuesto el trabajo de la subsecretaría al fin me encontré con un trabajo que a mi juego me llamaron digamos es este a ver y voy a tomar algo que que señaló Anaí y que retomó Laura a ver está claro y también como algunas de las cosas que son obvias que las instituciones laborales tienen un rol muy importante en la equidad ¿no? o sea más más robustas las instituciones laborales la equidad es mayor en términos de salarios de calidad del empleo etc pero no es momento para este desarrollo yo digo de vuelta se construyeron un panel con mil cincuenta y cinco firmas industriales que participaron tanto del Endai 1 como del Endai 2 bueno y los datos de cuánto implica en relación al producto al empleo este ahora uno podría preguntarse creo que al Enzo planteó un poco eso ¿cómo un mismo convenio colectivo vale para distintas empresas del mismo sector? por ejemplo ellos dicen en el texto bueno el convenio metalúrgico es uno de los más utilizados bueno primero porque se tomó industria ustedes piensen que el convenio metalúrgico toma desde los talleres las empresas de distintas cosas y la siderurgia o sea cómo ese convenio puede albergar a todos está claro que para los talleres por ahí es el techo y la siderurgia es la base entonces por eso después la siderurgia siempre tiene otros acuerdos entonces la otra ¿no? como puede servir la otra es lo que ellos mismos plantean es todo lo que son los convenios complementarios o los convenios de empresa o de subsector si la siderurgia siempre tiene convenios ad hoc etcétera pero también nos está diciendo que cuanto más bajamos en el nivel o sea cuanto más vamos al nivel de la firma más aumenta la preocupación por la productividad lo cual es totalmente razonable me pareció que un dato importante que es la cantidad grande o el porcentaje grande de convenios que hablan de productividad o sea que toman la productividad como un concepto para los salarios yo como soy mala y vieja como les dije hay un trabajo que hicimos en los 90 sobre productividad convenios en el sector automotriz y donde aparecía claramente que la productividad real de las empresas podía ser la misma pero los los criterios de productividad de las nuevas eran totalmente distintos de las viejas o sea quiere decir las que están instaladas hace mucho tiempo tenían el tema bueno cantidad etcétera las nuevas tenían calidad organización del trabajo capacitación entonces esto me lleva a una a una pregunta qué es lo que más me preocupa de esto y de de estos buenos trabajos pero me parece que hay un tema central que es qué soy la productividad porque de alguna forma estamos midiendo la productividad como lo venimos midiendo desde los 50 cuando las categorías del SIU ya no corresponden a la realidad por un lado por otro lado se mezcla no sólo el SIU la cambia sino que las empresas de servicios están metidas de golpe son productivas o las productivas son de servicios entre agro e industria está como ya no no tenemos los parámetros para para pensarlo entonces me parece que nada me parece que tenemos que también digo como trabajo del ISPO que se yo es de qué estamos hablando hoy cuando hablamos de productividad y este estamos creo Anaí mencionó el tema de las cadenas globales de valor la Argentina está poco metida dentro de las cadenas globales de valor incluso en las multinacionales pero de todas maneras hay un juego la productividad es de la empresa que analizamos o es de la cadena cuando ustedes hablan cuando ustedes dicen no los que compran insumos importados probablemente sean de la misma empresa o sea de la misma cadena o de la misma firma entonces digo me parece que requiero que sea conceptualmente porque después nos va a resultar muy difícil analizarlo repensar porque me parece que el título de este evento que es resignificar el concepto de productividad me parece que esto hay que hacerlo ¿no? entonces este y bueno básicamente eso ¿no? es revisemos el concepto de productividad celebro los tres trabajos porque me parece que son distintos se aportan distintas distintos temas pero me parece que nos queda pendiente el tema de cómo analizar la productividad y cómo pensarla gracias y perdón porque vengo de otro planeta bueno muchas gracias ahora continuamos con la palabra de Enrique Hurtado que es el director del centro de estudios internacionales del ministerio de relaciones exteriores gracias gracias Fabián gracias a todos por la invitación un lujo para mí compartir con vos Marta acá sentado al lado tuyo en un panel así que bueno gracias Fernando Fabián a todos por la invitación primero una primera reflexión que me que me vino es que estos trabajos creo que le dan sentido a la red que se conformó ISPA porque hay un tema común hay un tema común a las distintas áreas que pertenecemos a la red en este caso la productividad es la innovación vista de distintos enfoques y que combinan los trabajos distintas miradas y distintas capacidades que se pusieron en juego y que creo que para eso se conformó la red y son productos de interés a todas las áreas a todas las dependencias que conforman la red desde sus puntos de distintos puntos de vista así que creo que los felicito por el trabajo hecho pero además que como red es un producto que le da sentido a la red ISPA que se conformó hace ya un tiempo también hay un trabajo donde se compartieron datos e información que sé que no es fácil todavía se está trabajando en eso pero la red creo que también tiene que ser eso el compartir capacidades discutir metodologías pensar en conjunto y es fundamental el compartir datos que se van generando en distintas áreas LENDEI en su momento que fue algo interministerial que eso continúe justamente y que se trabaje en ese sentido creo que es lo que le va a dar más contenido aún a la red lo común hay un hilo conductor que tiene que ver con la productividad como el nombre lo llama la productividad y la innovación y estos enfoques desde la micro desde el trabajo del CEP y las implicancias que tiene qué factores determinan la productividad desde la micro micro sectorial micro a nivel empresa meterse en la heterogeneidad y después su impacto a nivel macro del trabajo de Gonzalo del CIEC como la productividad o la inversión gasto en ciencia y tecnología impacta en el PBI como impacta en el trabajo del CEP se veía que una de las variables determinantes era el gasto en ciencia y tecnología que eso impacta en la productividad a nivel micro a nivel empresa está más relacionado con las empresas más productivas y eso luego uno lo ve a nivel macro como impacta en el PBI así que hay claramente un hilo conductor lo mismo con el trabajo del Ministerio de Trabajo donde la productividad y los convenios colectivos de trabajo bueno están más que nada puestos en cómo se distribuye eso que lo mencionó también Anaí al principio la relevancia que tiene y bueno esa distribución es distinta si son empresas más productivas y son menos productivas y lo que sí me vino luego también a mirar esto que planteas vos hay convenios colectivos de trabajo a nivel sectorial pero a su vez hay una enorme heterogeneidad a nivel sectorial entonces hay un convenio colectivo que es igual para un sector con empresas muy heterogéneas y ahí puede impactar de manera distinta ese convenio en las empresas que tienen productividad distintas justamente y ahí vienen estas cláusulas de productividad que quizás se amplían con acuerdos a nivel empresa entonces ahí es necesario el acuerdo a nivel empresa en sectores tan heterogéneos con un convenio colectivo a nivel sectorial entonces hay un hilo conductor claramente están todos relacionados creo que por algo también se armaron esta mesa no es ninguna novedad lo que estoy diciendo creo que algo de eso ya estaba pensado previamente pero bueno en esta mirada externa me parece muy interesante combinar estas visiones de los distintos ámbitos y estos hilos conductores bueno y obviamente esto genera lecciones diríamos o indicaciones de políticas públicas para las distintas áreas pertinentes Ministerio de Trabajo Ministerio de Desarrollo Productivo Ministerio de Economía Ministerio de Ciencia y Tecnología ni hablar y ahí ya me sumo desde la Cancillería si metemos además el factor de exportaciones que algo mencionó Marta siendo los trabajos bueno excelente los tres me parecieron hay un trabajo enorme que se nota que se ve que estuvieron trabajando un año por lo menos seguro y se nota ese trabajo ese desarrollo la perta metodológica me costó ahí ya le dije especialmente el CEP con tantas regresiones y demás pero es claramente un trabajo súper riguroso y creí todo lo que dice ahí así que sin duda está bien yo creo todo es muy interesante bueno ya lo dijeron ustedes digamos esta heterogeneidad quizás hacer un trabajo en simultáneo de distintos sectores que hay mucha heterogeneidad y que hay heterogeneidad a nivel intrasectorial y a nivel a nivel de empresas con distintos niveles de productividad y mirar los determinantes de productividad de todo eso junto es un enorme trabajo y terminaron hablando solamente de seis sectores que ya es un montón entonces ahí se ve un gran trabajo con conclusiones que son muy interesantes y muy relevantes ustedes mostraron lo interesante es la heterogeneidad y ustedes lo mostraron justamente haciendo hincapié con esos ramilletes que había de cómo había tantas variables que influían en distintos sectores pero bueno yo voy a hacer lo que no debería hacer es como tratar de buscar puntos en común cuando lo interesante es mirar la heterogeneidad pero obviamente no hay tiempo para mirar en detalle cada sector con lo cual yo miré esos seis sectores y hay algunos patrones que algunas variables que son más indicativas de la productividad que más inciden en la productividad que se repiten no en todos pero hay puntos en común de nuevo luego hay que mirar la heterogeneidad la particularidad de cada sector pero entre ellos que me anoté investigación y desarrollo gasto en investigación y desarrollo innovación infraestructura digital que lo mencionaron en el caso de alimentos y que se repite en otros sectores la escala los recursos humanos calificados salarios altos se relacionan con las empresas más productivas acceso a insumos importados también no es para todos los sectores analizados pero se repiten muchos de esos en muchos sectores también convalidan muchos estudios hechos previamente que ponen a estas variables como indicadores de productividad me parece muy relevante y también es relevante mirar las menos productivas y cuáles son los indicadores en las menos productivas y algunas de estas cuestiones que se dan de nuevo hay que mirar sector por sector pero algunas de ellas es baja escala lo contrario menos gasto en investigación y desarrollo salarios bajos y el tema medioambiental que lo mencionaron que está planteado más como un costo que como una mejora en la productividad que eso es común creo que en los seis sectores incluso y es importante mirar ahí las de menos productivas porque es donde el Estado tiene que estar y es donde si no está las brechas de productividad se amplían esta heterogeneidad intrasectorial se amplía y la brecha sectorial es mayor y más aún si vamos a pensar en exportaciones donde ya me meto con el tema exportaciones donde la escala y las exportaciones era un fenómeno una variable explicativa de alta productividad entonces si el Estado no está con políticas para el financiamiento era otra variable que era relevante para la de baja productividad es decir el Estado no está para que disminuir esa brecha de productividad focalizando luego se puede hacer focalización a nivel sector este trabajo permite focalizar a nivel sectorial y a nivel intrasectorial políticas específicas pero si el Estado no está para dar financiamiento con políticas de I más D investigación y desarrollo innovación convenios colectivos de trabajo y el Estado tratando de que la brecha esa brecha de productividad lleguen y se distribuyan mejoras salariales y el tema medioambiental fundamental si el Estado no está es todo costo entonces creo que hay el foco hay que poner el foco ahí también y este trabajo permite poner el foco ahí y permite poner el foco hacia adentro del sector y a nivel de empresa que es lo relevante y trayendo algo del tema de exportaciones que lo mencionaba Marta sí creo que ahí hay mucho para trabajar en algún momento lo hemos hablado de participar nosotros también la productividad y las exportaciones cómo inciden más con estas brechas de productividad que tienden a concentrar la economía estos últimos años se ha ido concentrando la economía a nivel empresa a nivel sector y en las exportaciones es muy evidente hay alrededor del 50% de las exportaciones lo explican 10 empresas y se ha ido creciendo esa concentración en los últimos años por diversos motivos entonces apuntar a disminuir la brecha de productividad es fundamental y analizar quizás más adelante productividad y exportaciones según tipo de mercados destino productos bueno hay mucho ahí para para explorar y trabajar a futuro bueno no solo exportaciones sino podemos pensar comercio exterior porque también la parte de acceso a insumos etcétera y en temas del relacionamiento externo se plantea mucho la competitividad es central la competitividad de las empresas y la competitividad de un país y el foco se pone en la competitividad en general tipo de cambio y competitividad acceso arancelario cuando se discuten en el propio Mercosur una discusión de reducción del arancel externo común la discusión central no por parte de Argentina pero por algunos socios era que bajar el arancel externo común es más competitividad y ahí se agotaba el análisis y la competitividad es esto es productividad más allá de que son muchas cosas pero pensar la competitividad por mejoras de productividad por disminuir brechas de productividad hacia ahí deberíamos pensar la mejora de competitividad a nivel firma sector país y lo mismo cuando se discuten en las negociaciones comerciales de los países se hace una discusión a veces más agregada de acceso arancelario entre distintos países pensando un TLC un tratado libre comercio pero luego se termina discutiendo a nivel sectorial a nivel producto y si no tenemos claro las diferencias de productividad a nivel producto a nivel sectorial va a haber errores digo luego de que se termina negociando si no tenemos claro esto entonces todos estos trabajos creo que son fundamentales para desarrollar políticas en temas de comercio exterior e inserción internacional que sean más específicas y más que estén más de acuerdo a los intereses de nuestros países de nuestro país puntualmente digo y algunos temas que pensaba mirando a futuro bueno algo ya lo mencioné el tema de exportaciones creo que estos estudios en general fueron estáticos en función del endei que ya se hizo incorporar una variable dinámica a todo esto es fundamental si hubiera una nueva endei esto se podría hacer repetir en el tiempo y ver cómo cambió en el tiempo que ojalá suceda sino pensar esto en términos dinámicos quizás con otro tipo de trabajo más a nivel empresa sector algo más específico pero bueno la dinámica en cómo incide también en el tiempo algunas de estas variables en la productividad las que tienen baja productividad si logran mejorar productividad o no y en función de qué eso creo que se puede pensar algo para futuro bueno vinculado el tema de exportaciones con eso incluso exportaciones con los convenios colectivos de trabajo mirar a nivel sectorial también si hay alguna diferencia entre empresas exportadoras sectores más o menos exportadores creo que también ahí podríamos trabajarlo y sumo al 6 en eso y luego el trabajo que no mencioné mucho de Gonzalo del CIECTI que yo acá me había anotado no nos vimos ni hablamos antes pero me anoté los canales de transmisión del multiplicador de I más D fue la pregunta que también me surgió quizás ver esto cómo se transmite el efecto multiplicador en sí ahí creo que hay algo para mirar hacia adentro que a mí me genera esa inquietud que justo es lo que habías planteado vos y pensar esa metodología también la podemos pensar para distintos exportaciones metiendo el tema exportaciones obviamente quizás ver multiplicador de exportaciones y demás creo que ahí hay mucho para trabajar y luego compartir ideas y criterios etcétera pero bueno así que en general eso me pareció excelente todos los trabajos me gustó esta visión este hilo común de todos y estos enfoques de distintas áreas que hacen creo que a la propia red en sí así que bueno muchas gracias y felicitaciones el tema ambiental que me parece un tema central nosotros podemos pensar productividad sin tomar en cuenta lo ambiental entonces no digo con el concepto que tenemos hasta ahora de productividad lo ambiental aparece como un costo pero no es un costo bueno ahí era nada ya está no soy mi bocadillo más bueno perdón ya que el tiempo quizás es distinto en el 2014 es muy distinto creo que los insumos que mejoraban el impacto ambiental son muy distintos a los de ahora que ya bajaron mucho los costos en cuanto a eficiencia energética quizás ahí también puede haber algún sesgo creo de la propia encuesta sí también está ahí hay cuestiones de la dinámica empezar a pensar esto en términos quizás de panel de las empresas cambiaría mucho el enfoque y también lo que decía Marta hay un tema que está vinculado a quizás redefinir qué estamos entendiendo nosotros por productividad que fue uno de los objetivos de este trabajo justamente el ampliar la concepción y no abocarnos a las ideas más trabajadas sobre el concepto sino empezar a verlo desde distintas perspectivas porque por ejemplo respecto de las cuestiones ambientales hay digamos cierta concepción estratégica en donde quizás ahora es un costo un costo que termina siendo hundido a corto plazo pero que logra posicionar a las empresas en un medio y largo plazo en niveles de competitividad mucho más elevados cotiza en bolsa así que bueno muchísimas gracias Marta Enrique y ya para finalizar este evento invitamos a Verónica Robert bueno 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 Bueno, ya estamos casi cerrando el evento para las palabras finales invitamos a la doctora Verónica Robert ella es actualmente subsecretaria de Estrategias para el Desarrollo y también participó de los encuentros del año pasado donde se debatieron todas estas cuestiones así que bueno, para nosotros también es un placer tenerte Verónica acá el placer es mío, sobre todo porque estoy viendo creo que no hay nadie que no conozca la verdad es que sí, un gusto estar acá compartiendo con todos ustedes esta presentación de estos resultados de todos estos, primero del debate que se llevó a cabo en los seminarios el año pasado que fueron muy interesantes yo participé en al menos dos de los encuentros y en su momento me resultó muy desafiante abordar la cuestión de la productividad con una mirada bien interdisciplinaria como la que se llevó a cabo en ese debate y la verdad es que me alegra que esos debates culminaran en esta producción, en este libro que está ahí en camino y bueno, si bien no he podido conocer más de eso que las presentaciones de hoy de estos tres trabajos bueno, para muestra se falta un botón y me parece que es muy bueno el augurio que viene sobre el material completo la verdad es que los tres trabajos me resultaron sumamente interesantes son en algunos casos muy novedosos metodológicamente muy sentados, digamos, en diálogo con la literatura internacional muy bien fundados empíricamente construyendo datos nuevos como en el caso del trabajo presentado por la Sociedad de Planificación del Ministerio de Trabajo creo que hay ahí una riqueza que también da cuenta de la capacidad que hay en la comunidad de economistas y sociólogos y geógrafos industriales o abocados digamosle a la investigación sobre el proceso sobre el proceso industrial también en los comentarios que hicieron al final y la apertura también que hizo Anaí al comienzo me parece que también termina de completar quizás en algún trabajo estén y no los evito todavía algunas dimensiones como es la dimensión del comercio exterior y las dimensiones relacionadas con la inserción de cadenas globales de valor que también dan cuenta de la dinámica de la productividad de nuestro país yo me parece que es tarde y que ya estamos fuera de tiempo así que voy a hacerlo muy breve simplemente felicitar por todo lo que han hecho y esperar con con mucha ansiedad ahí el producto para leerlo completo bueno muchísimas gracias Verónica y bueno estamos dando fin a este evento es el la tercera producción que tiene en conjunto la red ISPA así que estamos muy contentos como dijo Verónica el trabajo está en edición así que próximamente vamos a estar compartiendo en redes cuando la publicación final esté para difundir que va a ser de acceso abierto por supuesto y cualquier duda o sugerencia pueden hacernos llegar por nuestros canales digitales así que bueno muchísimas gracias a todos y a todas y seguimos en contacto gracias 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 por ver el video.